chicos os voy a contar una historia muy larga basicamente estaba yo el otro dia aburrido en mi casa cuando se me encendio una idea de grabar un video basicamente el otro dia yo estaba en fortnite un dia tranquilo un dia normal entro yo tranquilamente a la tienda y veo una skin que me gusta muchisimo y de repente veo que no me deja comprarla en ese momento en mi cerebro paso algo asi que esta pasando aqui no tengo pago soy pobre y de repente tuve una idea brillante que pasa si me meto en escuadron a pedirle dinero a los guiris pensadlo vosotros estais jugando tranquilamente a fortnite en escuadron completa y os viene un chaval pidiendo 10 euros para una skin vosotros como reaccionariais eso es lo que vamos a hacer en este video chavales vamos a meternos en escuadron completa y vamos a pedir dinero chavales no olvideis utilizar el codigo hacer nuestra tienda de fortnite ya que tu codigo es super gratis y por favor para que yo pueda comprarme skins sin pedir dinero en escuadron por favor utilizad lo que es que nos cuesta nada ahora sin mas dilacion pasamos al fortnite y lo primero que tenemos que hacer es elegir escuadrones y vamos a poner aqui la opcion de completar le damos a aceptar y vamos a jugar y para que no llevan los rollos lo voy a poner todo en camara rapida para que nadie diga que es falso camara rapida vale chavales me ha tocado algunas personas que parecen españolas el pro chavales vaya nombre mas raro y hernandez997 bien 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 hola Paco hola alguien me escucha en la otra parte de los auriculares loco carreen 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 boludo carreen acá somos conchorros somos argentinos sois la concha de tu madre wey andame la perrona ay no llego una llama una llama tiene una llama yo soy un pedazo de boludo la concha de tu madre que te pario boludo me voy a salir de la partida porque eres un re pelotudo chavales nos hemos olvidado de la cosa mas importante de este video quitarnos la skin porque obviamente si vamos a pedir dinero no podemos llevar skin ni tampoco pico yo creo que con este conjunto vamos muy bien HELLO OOO HELLO 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 Hyuuu From Belarus I'm a Belarus I'm anina Yes So you speak in Russian or no? Yes, you're Russian Oya, todavía no puedo сказать esto de chuy chuy no no Tiene que pensaste de ser bien Dicen que está con sus amigos, sabes? No, 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 no No, 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 no. Estas personas son unos genios, tío Arta, arta game En inglés, que arta game Adiós Adiós Adiós, adiós Que gente más grande, tío, es que los rusos son la polla, tú ¿Hola? Muy sexy eres ¿De dónde eres? Londres Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Un guir español Ok, bro, no tengo piel ¿Quieres un regalo? No, 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 no Sorry, sorry Hola Yo, ¿de dónde eres? Yo de España Yo de Belgia Tengo que decirte una cosa Pero tenemos que sobrevivir en el parque Y después puedo decir la cosa ¿Ok? Chavales, les he dicho que tenemos que limpiar El spot Se están riendo de mi Y después les voy a contar una cosa muy Pero que muy importante Vale, ese te doy perfecto No, mate Ok, let's go Oh, oh Un gran guion I only have a I only have a shot Triple white Oh, gracias Triple white Triple white Boop, 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 boop Heeey Skinner, skinner, bro Ok, knock Take, 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 take Bendages You survived it Now you can tell us Yes I am a no skin player I don't have skin And I have done money To buy a skin Just buy the battle pass I have like unlimited skins Yes, but I don't have money For the battle pass Can you give me 10 euros To buy me A skin You dirty No sé lo que estaba diciendo Pero seguramente me estáis insultando You will work or something Me ha dicho que me vaya a trabajar I have 15 years No puedo trabajar con 15 años No hay 10 euros, perdimos No, voy a ganar Si ganas, 10 euros, mate Si, si, 10 euros si ganas Si, si ganas, el maestro es que no hay que caer El liso, el liso es super No, 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 no Tg, tg, tg Hola, ¿algún español? Eh, español, español, yo soy español Ojo, un español Dios mal Hola, doctor Loctite, ¿cómo estás? Bien, hermano, ¿cómo te llamas? X-Astramios, oh Artamios, Artamios, ese soy yo Es como tentación, ¿no? Con las X delante Ahora cuando caigamos te comento, ¿vale? Vale, vale Vamos a parque, vamos a parque, chavales Vamos a parque Yo caigo en esa casa, así que si quieres vente Vale, tú caes en esa, vale, vale, vale Ha caído aquí más peña Uy, uy, me van a matar, eh, Loctite ¿Dónde está? Te ayudo Harta Tío, qué mala suerte, tío Por favor Bueno, pues Loctite, te comento Escóndete en una casa y te digo, ¿vale? Vale El caso es que, como has visto, yo no tengo ni una skin, ¿vale? Voy sin skin, voy sin absolutamente nada Bueno, a ti también te han matado Eh, no te vayas, no te vayas, no te vayas, por favor, no te vayas El caso, ¿te puedo agregar para echarnos un PvP? Y si te gano, ¿me das dinero para una skin? Espérate ¿Cómo? Y si tú me ganas, pues yo te daré lo mismo, pero a ti Es que es una foto muy arriesgada, esto, eh Yo te agrego y hablamos en la lobby, ¿vale? Vale, a ver, Doctor Tite, añadir amigo, vale, perfecto Vale, me salgo en la partida y te invito, ¿vale? Como de verdad quiere echarse un PvP contra mí Sale un videazo de la hostia Así que, chavales, yo me quedaría Eh, aquí está ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? Ah, pues que mira, te comento No tengo ninguna, absolutamente ni una skin Llevo jugando muchísimo tiempo a este juego Y no he conseguido ni una skin, o sea, no tengo ni las gratis Ninguna No tengo ni el reno Si ganas tú, me tienes que dar 10 euros a mí 10 euros, vale, nos apostamos 10 euros Una skin azul, vale, perfecto A mí me parece genial Vale, me la voy a jugar porque la veo muy arriesgado, eh Vale, vale, perfecto, aceptas Aceptas, perfecto Vale, pues te voy a poner una islita de creativo Y que te traiga recuerdos de que has perdido 10 euros en esa isla Vale, te parece jugar hasta 3 PvP O sea, el que gane 3, gana Espero que tengas mucha suerte y que pierdas esos 10 euros 3, 2, 1, ya No, es que vas a perder los 10 euros, vamos Como que me llamo el piso No sabéis con quién estás jugando, eh Ya, ya, estoy jugando con una persona que tiene un pico de 100 euros Exclusivísimo Seré tan bueno, baja, baja, boludo, baja, cagón Baja, guacho, baja Ahí estoy ¡Guay! Dios, que mala... Lo dicho, hermano, soy buenísimo Creo que has tenido muchísima suerte porque has caído y sin querer has pegado el escopetazo Venga, al saber ahora, ahora, al saber es suerte ahora Venga, ahora editas tú, yo no te tengo miedo, la verdad Mira, 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 mira Soy... Me llaman Benjifishi Venga, Benjifishi, vamos a darle fuerte Tengo la altura Benjifishi Tengo la altura Benjifishi 116 a Benjifishi ¡No! ¡Vente, vente! ¡No, no! Mira, como te matas a pico, Benjifishi Bueno, no te voy a matar a pico porque me has dado un poquito de penita ahí Vamos, 1-1 Y como te matas a pico directamente es que gano si quiero, ¿vale? Si me matas a pico te doy 20 euros ¿Te la juro? ¡20 euros! El que mate pico al otro le da 10 euros al otro 10 si ganas a los 3, el mejor de 3 Y si uno mata al otro a pico, vente Vale, pues voy a intentar matarte a pico, ¿vale? 3, 2, 1, ya Vamos ahora mismo 1-1 Así que vamos a empate Ahora no está ganando ni tú ni yo ¡Ay! Hay que atraviesa todo ¡Ahí va la hostia, duro! Porque no te quería pegar el escopetón por ahí, ¿eh? Que si no te reventa 20, ya voy 20 Vamos, edítame, edítame, va ¡Pah! No, 49, por favor, 49, 49 Dios, es que... Vale, vale, perfecto No, 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 no No pico, no Te pierdo 20 euros No puede ser, no puede ser, no puede ser Oh, está blanquísimo Está blanquísimo Está pico, está pico Estoy a 10 de vida, hermano Estoy a 10 de vida No puede ser, no, no No, 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 no Para ganar los 10 euros Lo que tienes que hacer es ahora mismo ganarme un pvp más Porque tú vas 2 y yo voy 1 Ah, vale O sea que si ahora mismo ganas el pvp Ganas los 10 euros por matarme a pico también, ¿vale? 3, 2, 1, ya O sea que en total yo te daría 20 Joder, me he atacado No, 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 no 5 picazos No, me he tirado de acá Vale, perfecto Perfecto, chicos Falta solamente un pvp Y voy a intentar matarlo a pico en este pvp Fue, estoy nervioso Que tenga muy buena suerte Este pvp, como te llames No, joder Vale, 150 Perfecto, chavales 150 Vale No, me caigo, no Lock tight Lock tight No Vale, vale Vale, perfecto No, no, no Vale, vale, vale Chavales, está a 2 picazos Está a 2 picazos Lock tight No me vas a matar, pico No, no, no No voy a perder 10 euros No, no, no No 3, 2 Y encima te he matado a pico Let's go No puede ser, ¿verdad? ¿Cómo yo he perdido 10 euros? ¿Me pasan los 10 euros por Paypal? Ay, vale Dime tu Paypal Anda Y me pones un mensajito ahí Que eres tú, ¿vale? Vale Vale, mi Paypal es Vale, lo ha encontrado Me dice que lo ha encontrado Vale, pues perfecto Espero que me pase los 10 euros Sí, y no me tienes Y no me tienes, por favor Ya te lo he enviado, cabronazo Tío No me lo creo, tío No me lo creo Que esta persona Mira, de verdad Vamos a entrar a Paypal Y si esta persona realmente Me ha enviado los 10 euros Mi culo de estar así Pasa a estar así Iniciar sesión Vamos a ver Lo veréis Todo censurado Obviamente No me lo creo Mira, mira 10 euros, ¿vale? A ver si es de él Aquí está Soy Locti Y aquí está tu dinero del Fortnite O sea, de verdad Esta persona me ha enviado 10 euros Por un juego Chavales Vamos a irnos al Fortnite Y vamos a meternos los 10 euros Para nuestra esquí Ahí está Como sube los pavos Vale, vamos a la tienda de objetos ¿Y qué esquí nos podemos comprar? Pero Factorial Es que no me gusta Quiero una skin Estoy entre esta skin Que está muy guay Pero es que chicos Esta skin de chica soldado Me vuelve Lo Co Así que chicos Quiero una música con drop En 3 2 1 Comprar Let's go Chicos Una nueva compra Para este juego Así que chicos Espero que os haya encantado este vídeo Yo soy vuestro amigo Artagame Por aquí nos vamos despidiendo Adiós 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 Adiós